En este episodio te mostraremos las 10 cosas que tú como buen católico debes tener en tu casa. Te invitamos a asistir hasta el final a este nuevo episodio de nuestro podcast Salve María. Salve María, el podcast católico en español de los heraldos del Evangelio. Salve María, el podcast católico en español de los heraldos del Evangelio. Hablamos de un tema muy interesante que ha generado muchos comentarios, muchos agradecimientos. Mucha gente que ha contratado camiones para sacar toda la cosa que no eran católicas que tenía en su casa. Y nos han pedido que continuásemos con el tema. Pero yo creo que la mejor forma de continuar el tema de la semana pasada, de las 10 cosas que un católico no puede tener en su casa. Nada mejor que hablar de las 10 cosas que un católico debe tener en su casa. Y como dicen, es costumbre que equipo ganador no se cambia. Estamos con los mismos participantes del podcast de la semana pasada. El padre Íñigo Abad y el hermano Gerardo Reyes, a quienes saludamos y les damos la bienvenida al programa de hoy. Salve María a los dos. Salve María, hermano Sebastián. Nuevamente es una alegría estar aquí. Y realmente quien hizo vencer ese programa fue el hermano Gerardo. Entonces, hermano Gerardo está realmente muy bienvenido aquí en este día. Salve María, padre. Salve María, hermano Sebastián. Una alegría nuevamente. No, de verdad que pues por la cantidad de vistas que ha tenido el programa, los comentarios y mismo la gente de la radio que está bien contenta. Pues yo creo que, o sea, valía la pena, vale la pena que sigamos con la temática de la semana pasada. Pero como les decía, con este nuevo enfoque, ya por así decirlo, positivo de las cosas que sí debemos tener en nuestras casas siendo católicos. Así que padre, para no darle más largas al asunto, porque siempre nos quedamos cortos de tiempo. ¿Qué debe tener un católico en su casa? 10 cosas usted nos va a revelar hoy de lo que tenemos que tener en nuestras casas. Ahí para que la gente tome nota. Claro. ¿Cuál sería la primera? Bueno, lo primero, antes de decir la primera, vamos a decir lo primero, que también lo dijimos en la otra vez, que estas 10 cosas fueron fruto, digamos, de nuestro estudio, de nuestra preparación. Y puede ser que humildemente nos hayamos equivocado en algo o falte algo. Entonces, inclusive estamos dispuestos a cualquier corrección fraterna y estamos intentando ayudar lo máximo posible. Me parece que pensando entre los tres conseguimos resumir en 10 puntos justamente, que es la otra cara de la moneda, como usted decía. Ahora es lo positivo. Antes eran 10 cosas negativas, ahora 10 cosas positivas que tenemos que tener. Perdón, ya empecé a interrumpir. Pero es que ayer usted, se verá que leímos un texto de nuestro fundador y me pareció muy interesante que él no utilizaba la otra cara de la moneda, sino que utilizaba la otra cara de la medalla. Sí, exacto. Siempre, siempre con una visión religiosa de las cosas. La otra cara de la medalla, digamos. Hoy estamos para hablar de la otra cara de la medalla del podcast de la semana pasada, sí. Y, en fin, la primera cosa que me parece que es lo más importante para un católico, la primera cosa que un católico tiene que saber que tiene que tener en su casa, son imágenes. Imágenes, pues, de nuestro Señor Jesucristo, como tenemos aquí el Sagrado Corazón, crucifijos, imágenes de la Virgen, imágenes de santos, de santas, de ángeles, de San Miguel, y no solo imágenes, esculturas, digamos, como está aquí, pero también cuadros, pueden ser cuadros, pueden ser fotos. Y nosotros no nos damos cuenta de la importancia de las imágenes, como Dios quiere que haya imágenes en la casa. Y a veces tenemos una visión un poco como que protestante, digamos, de las imágenes como que no es necesario tanto. Y cuando hay muchas imágenes nos decimos, ah, esto aquí es demasiado. Al contrario, Dios quiere imágenes, Dios quiere muchas imágenes porque Dios se comunica a través de las imágenes. Entonces, por ejemplo, si se acordará, hermano, hablamos en el podcast, no de la semana pasada, sino de dos semanas, hace dos semanas, que fue sobre las profecías de la imagen de la Virgen del Buen Suceso, en Quito, y habíamos visto cómo la propia Virgen pidió para que se hiciese una imagen de ella. Ella da las medidas y una artista comienza a hacerlas, comienza a hacer la imagen y la terminaron los ángeles a mandato del propio Dios. Fue San Miguel, San Gabriel, San Rafael y otros ángeles que terminaron el rostro. Los que quieran asistir, los que no hayan asistido, pues que asistan el podcast también de hace dos semanas. Y la Virgen, cuando vio su imagen de fuera, lista, terminada, ella entró dentro de la imagen. Y a partir de ese momento comienzan revelaciones impresionantes y la comunicación de la Virgen a través de esa imagen. Y muchas veces esa imagen volvía a cobrar vida y pasaba por el claustro del monasterio, hacia una revista, digamos, a las monjas, a sus cuartos, y después volvía. Entonces las imágenes son importantísimas. Y sin ir tan lejos, también padre, usted recordará cuando fue en el 2018 que tuvimos el caso de las lacrimaciones en Guatemala, en Costa Rica. Y les digo, este servidor fue testigo ocular de una de esas lacrimaciones. Aparte de, en fin, los relatos que escuchaban de los otros hermanos que asistieron a las demás lacrimaciones. Que era una cosa impresionante y doy testimonio de el ambiente sobrenatural que se formó. Cuánta gracia. La cantidad de gracia que se sentía, casi que se palpaba con las manos cuando uno estaba delante de esa imagen, viendo esas lágrimas. En fin, era una cosa que, como reacción natural, la persona sería de saquen fotos, cuéntela, no sé quién. Pero le prometo que en ese momento la reacción general fue caer de rodillas y comenzar a rezar. De tal manera Dios se comunica con sus hijos por medio de las imágenes que opera este tipo de milagros también. Imagínese si nosotros tuviésemos una visión de que no hace falta imágenes, ¿no? Esos milagros no podrían pasar. O sea, hay milagros que pasan a través de imágenes. Me hace recordar también una historia muy bonita de una imagen de un crucifijo, tamaño natural o inclusive mayor que el natural, que hay en una iglesia, en un monasterio de San José y Santa Ana, creo, en Córdoba, en España. Que la historia es impresionante porque el crucifijo, vamos a decir ahora qué forma tiene, que realmente llama la atención, no es un crucifijo normal. Y la historia es porque un penitente fue a confesarse con un padre y el padre, bueno, supongo que habría pecados un poco más graves y tal. Y el padre le dijo, cuidado con no cometer esos pecados, cuidado que Dios es misericordia pero también es justicia. Y el penitente prometió que no iría a pecar más. Pasa el tiempo, vuelve a contar el mismo pecado. Y el padre le dijo, oiga, cuidado, nunca más. Vuelve, pasa de nuevo, se va a confesar. Y el sacerdote un poco, digamos, sin mucho espíritu cristiano, cristiano en el sentido de Cristo, lo que Cristo quería, le dijo, oiga, si usted vuelve a pecar, de verdad, yo no le absolvo. Porque usted tiene que entender que eso es un pecado muy grave y está ofendiendo a Dios. Yo no le voy a absolver. Pasan meses y el pobre pecador vuelve arrepentido de verdad. Y dice, padre, perdón, pero pequé de nuevo. Y ese confesionario estaba debajo de un crucifijo, de ese crucifijo. Y cuando el padre escucha que ese penitente pecó de nuevo, le dijo, oiga, váyase de aquí, yo no le perdono. Ya le decía, se lo dije, váyase de aquí. En ese momento que le dice que yo no te perdono, se escucha un ruido de madera y se escucha una voz de nuestro Señor Jesucristo que le dice al padre, dice, no fuiste tú que dio la sangre por ese hombre. Fui yo y yo le perdono. Y ese ruido que se había escuchado era porque el crucifijo estaba con las manos, como siempre, digamos, clavadas en la cruz. Y él saca, creo que era la mano derecha y la asciende hacia el pecador. Y hoy en día se conserva la imagen de ese crucifijo que realmente está con la mano muy baja y el cuerpo humano de nuestro Señor como que sale de la cruz también. Y es un hecho impresionante a través de imágenes, lo que importa, las imágenes, las imágenes piadosas. Claro, claro, tienen que ser imágenes, digamos, bonitas, que de verdad nos recuerden a quién está representado en la imagen, a nuestro Señor. Claro, hay a veces unas imágenes que no son muy felices, que digamos así. Y claro, no nos acercan, no inspiran piedad exactamente. ¿Cómo usted sabe si es una imagen que lo está acercando a Dios o no? Pues que le inspire piedad, que le dé ganas de rezar cuando la ve. No, es que es Jesucristo, pero es una visión un poco modernista y claro, una cosa que asusta. Asusta. Con los cabellos todos desordenados, desgreñados. O que no tiene rostro, ¿no? Un Cristo que no tiene rostro. Abstract. Un esqueleto, un muñeco de esos que los niños pintan en el colegio. Tiene que ser una imagen de verdad de nuestro Señor, ¿no? Piadosa. Nuestra Señora también piadosa, que le inspire buenos sentimientos, un monegote, digamos, como se dice esa palabra. Mucho con cosas de chatarra a veces, cosas así. O sea, un verdadero hijo jamás representaría a su padre con una cosa de chatarra. Mucho menos a Nuestro Señor Jesucristo. O deforme también. Hay un artista, y no quiero aquí dar nombres ni nada, pero que suele pintar todo gordo. Que eso lo dejaron en los comentarios del podcast pasado. Entonces hace imágenes de Nuestra Señora, Nuestra Señora, todos gordos. Gordos, gordos, deformes, así. O sea, no, no, evidentemente, es una cosa exagerada y no es correcto. Bueno, las imágenes son representaciones de una realidad, ¿no? Más o menos como si a nosotros no nos gustaría que un pintor, que hiciese una pintura a nuestro respecto, nos pintase de una forma diferente. Todos gordos o deformes. No, yo no tengo nada contra los gordos. Yo fui muy gordo y no tengo ningún problema con los gordos, porque ya no falta el que diga que... No, lo que importa es que sean... O sea, el santo Tomás de Aquino era gordo, ¿no? Sí. Y lo representan como era. Exactamente. Lo que importa es que representen al santo como era, y no de una forma deforme, ¿no? De forma deforme, propiamente. Exacto. Bueno, padre, continuemos. Continuemos. Primero, imágenes piadosas. Y todavía dentro de este primer punto de imágenes tenemos que saber dónde colocar las imágenes. Claro. Claro, usted dice, en su casa, perfecto. Pero hay gente que coloca todas las imágenes dentro de una sala. Como si fuera un museo. Como si fuese un museo. Pero no digo que no se pueda hacer, pero lo ideal es repartir esas imágenes en todas las salas de nuestra casa. No debe haber ninguna sala, ningún dormitorio, ningún cuarto, nada, que no tenga una imagen, o por lo menos una foto, o por lo menos un cuadro que represente a Dios, a la Virgen o a algún santo. Como que cada sala de nuestra casa debe estar consagrada a una protección especial de algún santo o de nuestro Señor. Por ejemplo, un lugar principal que haya una imagen de Sagrado Corazón de Jesús, que esté entronizado, como le llama. Que el Sagrado Corazón de Jesús esté reinando en esa casa. O la Virgen María. Y siempre colocar las imágenes en los lugares principales de las paredes, que nosotros le llamamos, que se llama en el arte el punto monárquico. O sea, como si fuese presidiendo en la sala, pues simétricamente en el centro, en una altura relativamente alta, nada abajo. Como que está gobernando y reinando en ese lugar, ¿no? Entonces, en todos los cuartos tiene que tener imágenes o de algún santo de nuestro Señor. Y no solo dentro de la casa, pero también fuera de la casa. Si tiene algún jardín, colocar una imagen de jardín un poco mayor, con una iluminación externa también. O un azulejo, por lo menos, en la pared. Pero que de tal manera que alguien que venga a visitar la casa, ya desde fuera, desde la calle, se dice... Sepa que está con la iglesia. Se recuerda lo que pasó con los judíos en Egipto. Exacto. Cuando iba a pasar el ángel exterminador, que Dios tenía marcado afuera, el Tao era, no sé, un símbolo. Por mandato de Dios. Por mandato de Dios, por el cual el ángel que pasaba delante de esas casas con esa marca, seguía derecho y no hacía justicia. ¿Por qué? Porque eran marcados, eran del pueblo escogido por Dios. Y claro, y los católicos, pues tiene que también demostrar afuera de su casa que es católica. Y eso es lo que pasa, claro, en el Antiguo Testamento era con un ángel exterminador, que era un ángel de Dios. Pero como que estaba causando un mal por mandato de Dios contra esa gente. Pero nosotros tenemos el enemigo que es el demonio, que realmente cuando el demonio ve imágenes desde fuera de la casa, dentro de la casa, el demonio como que no entra. O si entra, entra mucho menos y le aleja. Nosotros tenemos relatos de exorcistas. He leído muchos libros sobre exorcismos también, que cuentan cómo un caso estaba complicado para que saliese el demonio y se resistía, se resistía. Entraba una imagen bonita, piadosa, sagrada, y el demonio no aguantaba. No aguantaba y abandonaba. Y eso es lo que pasa en cada lugar de la sala el demonio quiere tentar. Si hay imágenes... Y es muy interesante eso que usted dice, que en cada lugar, cada ambiente de nuestra casa, salas, cuartos, tener algo religioso. ¿Por qué? Porque nuestra vida tiene que ser una continua oración. Y es interesante acostumbrarnos a no hacer nada, ninguna actividad de nuestro día a día, sin antes rezar algo, una pequeña ejaculatoria, ofrecer ese trabajo que estamos haciendo a Dios, a la Santísima Virgen. Y siempre tener algo religioso en cualquier lugar nos recuerda eso. Entonces yo antes de comer voy a rezar, antes de estudiar voy a rezar, antes de trabajar tengo una imagen, voy a rezar y ofrezco lo que estoy haciendo a Dios. Pero nos facilita recordar que estamos siempre en presencia de Dios. Exactamente. Las 24 horas de católicos, ¿no? Exactamente. Pero las 24 horas no las tenemos para el programa, sino que tenemos muy poco tiempo para descontinuar. Esto nos introduce, como usted decía, de la necesidad de rezar, pues nos introduce en el segundo punto. El segundo punto lo hemos clasificado como lugar de oración. Exacto. No significa que no podamos rezar en cualquier lugar. Siempre el católico pueda poder rezar en cualquier lugar, en la montaña, en el campo, en su casa, en cualquier cuarto de su casa. Pero en la casa tenemos que tener como que un lugar especial de oración. Lo que para nosotros en una vida consagrada es la capilla, con la presencia del Santísimo Sacramento, que cuando tenemos que rezar el lugar principal va a ser en la capilla. Podemos rezar en otros lugares. Pero así también para una familia lo ideal es que siempre tengan un lugar que se reúnen o individualmente, también en familia siempre, todos los días, en ese lugar especial. Puede ser la sala principal, puede ser un oratorio, una pequeña sala donde hay más imágenes. Un altarcito. Un altarcito. Ahí sí pueden colocar bastantes imágenes de San Miguel Arcángel, de Santa Rita de Casa, en fin, de los santos, de cualquier santo. Y tener un lugar de oración. Eso es muy importante en cuanto al segundo punto. Bonito un comentario. Recuerdo, el padre Fernando lo cita bastante. Haciendo la analogía de cómo el hogar es una iglesia doméstica, decía que también tenía un confesionario, que en momentos en que podían pedirse perdón mutuamente, que tenía un púlpito, que es de donde el padre tenía que predicar la palabra de Dios a sus hijos, enseñarles, orientarles, etcétera. Y por supuesto que tiene que tener un altar. Es decir, el punto, que es justamente lo que su padre dice, el punto de unión, digamos, de la familia con Dios. Entonces es bonito tener un lugar donde todo el mundo sabe. Digamos, problemas, dificultades, aquí en el altar se colocan y se resuelven. Y, digamos, si la persona, dependiendo de cada casa, tiene la posibilidad de dejar un cuartito, un espacio, solo para eso, o sea, que sea un lugar de oración, un lugar donde haya silencio obligatorio, por así decirlo. Si usted entra, vamos aquí a rezar. Usted tiene un problema. Usted no va a buscar en YouTube cómo solucionar la depresión. No, usted vaya al lugar de oración y le pone sus manos a Nuestra Señora. O sea, interesante. Tiene ese espacio como para desahogarse con Dios también. O sea, van ganas de colocar el rotulito afuera en esta sala, o no se, una de dos, o no se habla o se habla de Dios. Exactamente. Sí, pero eso es lo que se coloca en los carmenes. Y eso me hace recordar también, todavía en el segundo punto, y relacionado con el primero, que cuando hay una necesidad, realmente tenemos que rezar en ese lugar y muchas veces ese lugar es presidido por un crucifijo, ¿no? Que comentábamos ayer inclusive sobre eso, que hay varias tradiciones, sobre todo en el este de Europa, tanto en Polonia, en Croacia, y creo que en Lituania también, que en el día del matrimonio se les da una cruz a los novios, el sacerdote le da una cruz, como que identificando que ellos están unidos en Cristo y el marido representa a Cristo y la esposa representa a la iglesia. Y en ese crucifijo es donde se van a reunir siempre, delante de cualquier problema, los dos van a pedir ayuda al crucifijo. Y hacen el propósito de siempre, delante de cualquier problema, reunirse delante del crucifijo y rezar juntos. Y dicen que no hay casi divorcios en esas ciudades. No hay casi, porque Cristo lo soluciona todo. Por supuesto, lo soluciona todo. Exactamente, todo en manos de nuestro Señor. Pero no solo rezar al crucifijo, pero también tenemos que rezar, ahí entramos en el tercer punto, que es el santo rosario. Todo católico que se respete, tiene que tener un santo rosario. Siempre, siempre un santo rosario. En la casa tiene que ser de alguna manera visible santo rosario, pero también todos los miembros de la familia tienen que tener un rosario, por lo menos uno. Y lo ideal es que siempre lo carguen consigo. Inclusive cuando duermen, colóquenlo en el cuello. Nosotros tenemos por nuestra norma, por nuestras reglas, colocar siempre, tener siempre un rosario en el bolsillo o en el cuello también. Pero siempre, o sea, es una defensa inmensa contra el demonio y un símbolo de nuestra adhesión a la Virgen María, de nuestra protección. La Virgen María como nos protege, ¿no? Y rezarlo sobre todo, ¿no? No se comprende como que un católico, cuando la Virgen nos pidió en Fátima, a todos los católicos, al mundo entero, que rezásemos el rosario, no se comprende que un católico no atienda el pedido de la Virgen. No iba a ser recordado. A la Virgen y tal, y no atiende lo que la Virgen le dice, ¿no? Claro. No, y basta recordar por un padre lo que San Luis Grignón enseñaba en El secreto admirable del Santo Rosario, que decía, por más de que seas el pecador más empedernido, por más de que tengas ya, decía él, un pie en el infierno, yo te aseguro que tu alma se salvará si rezas diariamente el Santo Rosario con devoción. Entonces, teniendo esta oración, casi que es realmente incomprensible. Es una garantía de la salvación. Exactamente. Y algo que es tan fácil, ¿no? Sí. Porque la gente se lo complica a ella misma, no, no tengo tiempo, no, que es que me duermo, que... Y es una oración que se demora 20 minutos, algo mucho. Y hecha en familia, ya hemos hablado mil veces también, el poder que tiene de unir a la familia, ¿no? Sí. Familia que reza unida, permanece unida, como decía San Juan Pablo II, ¿no? Está hablando hace un tiempo con una persona que le tocó por diversas circunstancias que Dios ha permitido estar lejos de la familia, despojado de cualquier pertenencia y decía él, lo que más yo quería en esos momentos era tener un rosario en las manos. Decía, no tiene ni idea de la falta que hacía sentir físicamente esas cuentas entre los dedos. Porque ahí uno entiende de verdad el por qué es que Dios coloca esos signos externos, porque realmente es como que el punto, la cadena de unión con Dios y dice, lo primero que le pedía a la Virgen en ese momento fue que me concediera un objeto material que le estaba necesitando y un rosario. Y de hecho, apenas se encontró con el primer miembro de la familia, lo primero que le tocó con las manos fue un rosario. Entonces fue una cosa realmente... Una respuesta. Una respuesta. Y nuestro inspirador, el doctor Pino Correa Oliveira, él siempre recomendaba que cuando uno estuviese tentado de cualquier tentación, de lo que sea, de castidad, de fe, de no sé, lo que sea, siempre agarrar en sus manos el santo rosario, aunque no lo rezase, solo tener el rosario en las manos. El sujetarlo con fuerza ya era una ejaculatoria. Exactamente, ya es una oración. Y era lo que él hacía, ¿se acuerda? Cuando estaba ya casi muriendo, digamos, en su último mes en el hospital, él se quedaba a veces en la inconsciencia, ¿no? Pero tenía el hábito de rezar y él comenzaba a pasar las cuentas del rosario rezando, 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 y fue enterrado. O sea, para nosotros siempre, cualquier heraldo que muere, siempre va a ser enterrado con el rosario en las manos. Y el doctor Pino decía, ¿no? Que hacía un propósito con nosotros, que cuando resucitásemos en el último día, los cuerpos resucitásen, como teníamos todos el rosario, lo primero que haríamos sería rezar el rosario juntos, Qué interesante. Qué bonito, sí. Pero bueno, padre, sigamos. Pasamos al siguiente. Cuarto punto. Cuarto punto está relacionado también con la oración y ese lugar de oración que es la Sagrada Biblia, ¿no? Sí, la Palabra de Dios. La Palabra de Dios. No se comprende que un católico no tenga en su caso una Biblia, ¿no? Una buena Biblia. Que todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios, palabra revelada, inspirada por el Espíritu Santo y es motivo muchas veces de conversión para la gente. Entonces, a veces se abre en cualquier lugar la Biblia y Dios transmite un mensaje. Puede ser una carta de San Pablo, puede ser un libro del Antiguo Testamento, puede ser un hecho histórico que pasó, pero Dios está comunicando con nosotros. Entonces, en esos momentos de oración o en cualquier momento, saber abrir la Biblia y entender los mensajes de Dios, ¿no? Tenerla visible en la casa. Tenerla visible. Una Biblia, como ya dijimos en el episodio pasado, católica. Católica, sí, por favor. Por favor, revisen, que tenga una aprobación de alguna conferencia episcopal y nada de Biblias de otras religiones. Una Biblia católica en su casa, ideal, grande, así, bonita. Sí, cuanto más bonita. Porque realmente es una Biblia para usar y para sentir esa presencia de Dios. Padre, no sé si me salgo un poco del guión, pero hay mucha gente que, o el hermano Gerardo también, que yo le he hecho la pregunta, que no, que yo creo que es un poco de superstición quizá. No, seguro, que la Biblia tiene que estar abierta en la sala de su casa, en el Salmo 90 o 91. No sé si eso es algo, alguna norma católica. También no falta, no falta la persona también que en casos de extrema emergencia dice, no, y si voy a ver ya desesperado, ¿cuál es el mensaje que Dios tiene para mí? usted se había perdido el trabajo. Va y cae en el episodio y Judas se ahorcó. Exacto. se preocupa, no, esto no es para mí, cambia la página y cae en el episodio el buen samaritano, ve y haz lo mismo. Y dice, no, busca nuevamente y cae. Lo que has de hacer hazlo pronto. O sea, tampoco podemos tomarlo así. Es el problema de los protestantes que la toman al pie de la letra. Exactamente. Si tu ojo te escandalizas, entonces todo el mundo caminaría sin ojos porque hay que arrancárselos porque la Biblia, la mano. En el sentido católico también de entender eso. Entonces, por eso, pero hay mucha gente que pregunta eso, ¿no? Que es verdad que la Biblia hay que tenerla en el Salmo 90, 91, para traer abundancia y riqueza a la casa. No, eso ya toca en superstición. La Biblia puede estar cerrada, puede estar, digamos, en un lugar y saber usarla y rezar antes de usarla y también tener un cierto criterio como estamos viendo. Si usted abre y le sale una cosa rarísima, pues no es mensaje de Dios. Exactamente. Evidentemente. Hay que saber discernir, claro. Hay que saber discernir. Dios nunca lo va a mandar a usted a ahorcarse ni nada. No, eso no. Bueno, padre, veamos la última rapidito antes del primer corte. Sí, en realidad yo creo que podemos introducir la última y ya dejamos como gancho para que la gente no se vaya. En realidad es la quinta y la sexta podemos hacerlas juntas, pero serían, vamos a explicarlo, son sacramentales, pero lo hemos dividido. El quinto sería sacramentales de protección para la casa y el sexto serían sacramentales de protección personal. Qué interesante. Sí, y vamos a ver después de la pausa comercial, vamos a volver con ese tema súper interesante que es, bueno, me imagino el aceite, la sal, entre otras cosas. El agua bendita. Ya, perfecto. Todo lo que usted tiene que tener en su casa para protección contra el demonio, contra los enemigos. Tanto a nivel de la casa cuanto a nivel personal. Perfecto, entonces, si quieren saber esto, no se despeguen, ya regresamos con la segunda parte de nuestro programa. Salve María. Salve María. ¿Te gusta lo que ves en este canal? Ayúdanos a que llegue a más personas apoyando la evangelización en línea. Es muy fácil, puedes hacer tu donación en el chat en vivo o haciéndote miembro de este canal. Que Dios y la Santísima Virgen recompensen tu generosidad. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los heralos del Evangelio y en el día de hoy estamos tratando las 10 cosas que un católico debe tener en su casa. Ya en la primera parte vimos las imágenes, tener un lugar de oración, tener el Santo Rosario y rezarlo sobre todo, tener una Biblia católica en nuestra casa y estábamos entrando con el padreño con el hermano Gerardo en el tema de los sacramentales y el padre dijo que nos iba a dividir los sacramentales en dos. Los sacramentales que eran para la protección de nuestra casa, de nuestra familia y los sacramentales que eran para uso particular, para protección de la persona. Sí, exactamente. Estamos bien padres. Estamos bien, sí. El quinto punto serían los sacramentales de protección de la casa y el sexto serían los sacramentales de la protección particular. Entramos entonces en el quinto punto que esos sacramentales que van a proteger nuestra casa. Entonces, en la casa de un católico siempre tiene que tener agua bendita, agua bendita que evidentemente la vamos a usar cuando sea necesario y la podemos usar todos los días. Nosotros tenemos la costumbre siempre de antes de acostarnos, por ejemplo, tener siempre un botecito de agua bendita y vamos a hacer la señal de la cruz. La señal de la cruz hubo un papa que determinó que si se hace con piedad la señal de la cruz con agua bendita los pecados veniales son perdonados. Impresionante eso, sí. Claro. Y entonces, inclusive en nuestras casas siempre en las salas, en las salas principales siempre hay una pila de agua bendita con agua bendita, claro, y se coloca para siempre que vamos a entrar en la sala pues ser perdonados de los pecados veniales. Es interesante tener también en la entrada de las casas, ¿no? Sí, una pila de agua bendita bonita y consigue el agua bendita y siempre que usted va a salir de su casa o vuelve de la calle va a saber si se da una bendición y listo, con devoción y como usted dice los pecados veniales. Exactamente. Exacto. La idea sería tener una botella grande digamos de agua de reserva cuando se acabe pues se consigue más y tener si se puede tener un botecito siempre consigo también que se lleva al trabajo. Nosotros siempre lo tenemos en el bolsillo, ¿no? Sí, y esa agua bendita pues va a proteger bueno, para perdonar los pecados veniales pero también una protección inmensa contra el pecado, contra las tentaciones, contra el demonio. Todo lo que es bendito va a proteger contra eso, ¿no? Claro, claro. Y también el católico puede rociar digamos su casa, aspergir su casa con agua bendita si lo quiere hacer todos los días una vez por semana colocar ese botecito o un hisopo o lo que sea y colocar agua bendita en la casa, ¿no? Por los cuartos, por las salas. Interesante. O mismo habiendo alguna dificultad concreta, práctica, material en la casa, muchas veces entra también un factor preternatural que el demonio está metiendo la cola para o provocar o potenciar digamos ese problema y con eso pues bueno también combatimos en el aspecto sobrenatural, ¿no? Un enfermo también se le puede colocar agua bendita aunque sea una gripe o lo que sea una cosa mínima pero ya es una ayuda en sacramental es eso. Bueno, el segundo para la casa pues relacionado con el agua bendita está la sal también, ¿no? La sal bendita y exorcizada que también tiene un carácter muy fuerte contra el demonio, ¿no? Entonces es muy común en las bendiciones que el sacerdote da en la casa pues colocar la sal en las cuatro esquinas de cada cuarto, ¿no? Y como por así decirlo se brinda la casa contra cualquier acechanza del demonio o de sus secuaces y realmente es un sacramental muy bueno de protección y también que se puede usar para comida, para cocinar. eso va entrando dentro de nuestro interior y va purificando nuestro cuerpo y nuestra alma también. Qué bueno. Recuerdo que el hermano Fernando contaba en el programa que hicimos sobre los sacramentales que fue específico sobre eso que una señora que la comida le quedaba mal siempre y le quedaba fea y pobrecita y tenían ciertas discusiones con su esposo por eso porque pues no era su principal don digamos la cocina y dice que ella empezó a cocinar con sal bendita y la comida le empezó a quedar más rica y el esposo como que quedaba más agradado más contento desde que comenzó a usar esa sal bendita un secreto ahí para nuestras oyentes atrae las bendiciones de Dios para el cuerpo y para el alma bueno el tercero está también relacionado que es lo que se suele hacer en una bendición de una casa es el aceite también aceite bendecido cuando se es sacerdote pues se ungen las puertas las ventanas con una cruz y también se brinda la casa no siendo sacerdote pues está ese aceite ahí se está bendecido ya que se usa también para cocinar y en casos de necesidad también para se puede hacer una cruz a un hijo que está enfermo no es un sacramento no es la unión de los enfermos pero es un sacramental que opera y ayuda a obtener gracias y curas predispone para los sacramentos exacto predispone para los sacramentos entonces es muy importante tener también dentro de la casa aceite bendecido exorcizado y se puede tener lo que usted quiera si tiene que tener 4, 5 o 10 botellas de aceite pues téngala cuanto más mejor y el último que luego lo colocamos aquí puede haber otras cosas son velas las velas benditas las velas benditas de las que se bendicen el día de la candelaria sobre todo el día de la candelaria hay una bendición especial que hay muy fuerte también pero también si no es el día de la candelaria se puede bendecir en otro momento hay una bendición propia y la vela bendecida la vela bendita tiene una fuerza muy importante muy fuerte muy poderosa y el hecho de estar encendida sobre todo en los momentos de oración pues recuerda la llama de la fe en la familia recuerda la luz de Cristo ilumina y todo lo que ilumina pues hace huir las tinieblas y el pecado yo recuerdo perdón que cuente un caso así medio particular cuando era bien bien pequeño ahí en donde vivíamos nosotros que era un lugar alto un edificio cuando temblaba como ayer en la noche que por cierto tembló aquí fuertísimo cuando temblaba me acuerdo que pues mi mamá y tías y eso agarraban las velas benditas las prendían y comenzaban a rezar como lo tenían como o sea había como esa costumbre de que era una protección contra esos desastres naturales también y me quedó muy hasta ahora me acuerdo me quedó marcadísimo eso de que siempre que había alguna cosa o mismo una tormenta con rayos centellas cosas y que parecía que se iba a caer el cielo encendían las velas muy interesante que lo que se debe hacer esa actitud digamos de rezar exacto delante de cualquier problema y de una forma instintiva es lo que todo católico tiene que tener delante de cualquier problema cualquier situación cualquier drama cualquier tragedia siempre rezar primero siempre siempre bueno entramos en el sexto punto entonces está relacionado con el anterior son sacramentales de protección personal habíamos visto entonces el agua bendita el aceite la sal y las velas de protección de la casa ahora protección personal que es lo que nosotros tenemos con nosotros que va a protegernos y son sacramentales medalla milagrosa por ejemplo que es una medalla que la propia virgen mandó cuñar y es una medalla de una protección impresionante impresionante cuantos accidentes cuantos milagros cuantas curas en su momento cuantas epidemias también el nombre de milagrosa fue justamente por la peste que hubo en París de cólera creo que era así que mucha gente que se estaba muriendo en cuestión de días la persona se moría días mucho peor que COVID entonces perdón no horas en horas la persona quedaba una persona robusta terminaba hecho un cadáver y fue por la medalla que era la medalla de la inmaculada que se llamaba en la época y la gente la recibía en el cuello y se curaba milagrosamente fue que comenzaron a llamarle la medalla milagrosa de tantas curas que operó y en época en Bosco también usted recordara hermano Sebastián que él mandó a todos sus alumnos que justamente iban a atender a las personas que estaban con esta enfermedad también que portando esta medalla les aseguraba que no se iban a contagiar dicho y hecho no hubo ninguno de los alumnos ni de los parientes que obedeciendo a lo que en Bosco se usaban la medalla y no cometían pecado mortal exactamente y de Bosco y no me dio si le eran esas tres cosas me acuerdo de un soldado francés que había perdido era joven casi había perdido la fe él tenía que ir para África para luchar y la mamá le dijo oiga usted casi perdió la fe pero por lo menos lleve esta medallita y él por respeto y por amor a su mamá pues llevaba la medallita milagrosa y cuando fue a la batalla le dispararon un tiro en el pecho cayó cuando fue a ver la bala había justamente impactado y el título de la historia es la bala convertida en medalla porque como era plomo la bala se convirtió en una medalla se fundió digamos con la medalla y hoy en día se conserva esa bala en medalla y ese joven que había perdido la fe por causa de ese milagro recuperó la fe y se hizo sacerdote también después para no recuperar la fe después eso también entonces realmente es un sacramental muy bonito la medalla milagrosa la medalla san benito también que tiene un carácter exorcístico fuertísimo contra el demonio y también de proteger contra animales venenosos venenosos entonces arañas serpientes si una persona con una medalla bendecida todo esto aquí tiene que estar bendecido el agua las velas la medalla milagrosa está bendecida con la bendición propia tiene un carácter muy fuerte de protección me acuerdo una vez que por una ventana allí en Brasil que hay muchas arañas y tal no paraban no paraban de entrar arañas y la persona colocó una medalla en la en la ventana y una medalla de san benito y pararon de entrar arañas y una vez entró o sea se quedó una araña en la ventana ahí la persona dijo me falló san benito está aquí la araña está aquí casi dentro y cuando fue a ver la araña estaba muerta o sea san benito la mató mató la araña en la ventana no entraba araña no entraba entonces tenemos que tener esa fe si hay serpientes hay arañas si esos escorpiones coloque medallas de san benito en las puertas en las ventanas que eso le va a proteger y sobre todo contra la serpiente infernal que es el demonio que es el principal es una protección muy grande también la medalla de san benito otro pues es el escapulario del carmen ah fundamental fundamental eso todo católico debe tenerlo y recordemos que no es solo tenerlo pero es necesaria una imposición de un sacerdote entonces aquellos que tengan que el sacerdote no les bendijo el escapulario y no se lo impuso pues tienen que ir a un sacerdote y en esa bendición son concedidos los privilegios carmelitanos ustedes admitido en la familia de los carmelitan y ese escapulario pues es el que usamos nosotros grande aquí que representa el manto de la virgen y la virgen dijo que una persona que practicaba los mandamientos digamos pero que tenía ese amor por el escapulario y moría cuando moría nuestra señora lo salvaba y no permitía que se condenase es una garantía de la salvación es impresionante entonces siempre tener escapulario y también otro que coloque aquí es el detente el detente que también tiene sus historias de parar balas bueno y aquí en El Salvador también creo que es una en todos lados nosotros lo usamos yo lo uso aquí abajo yo también lo uso del medallón aquí abajo también de la vida de nada este fue bendito por nuestro fundador así el mío también lo llevamos con mucha devoción siempre protege de males físicos claro eso es lo que significa detente el sagrado corazón de Jesús está conmigo cualquier mal físico espiritual en nuestro canal ya está la historia del detente con muchos casos principalmente los suavos pontificios cuando la madre mandó a su hijo y le cosió el escudo del sagrado corazón y un caso similar con el de la media milagrosa que le entró una bala y la bala quedó presa en el detente y este joven se salvó por eso y el papa a raíz de ese milagro no me acuerdo que papá era ahorita sinceramente fue que dio el privilegio de usar esto como un sacramental de que fuese un sacramental el sagrado corazón de Jesús así que también interesante que lo consigan y lo usen bueno pasamos para el séptimo punto aquí lo hemos clasificado como es un poco amplio pero lo hemos clasificado así material de crecimiento en la fe y también en la doctrina entonces un católico tiene que tener en su casa un catecismo por ejemplo el catecismo de la iglesia católica lo tiene que tener en su casa también libros de piedad por ejemplo la imitación de Cristo que es un libro precioso muy bonito y realmente se transmiten mensajes eso de abrir la página eso es impresionante impresionante ahí no va a tener Judas que se aborca pero pero es impresionante y eso hay que tenerlo también o historias de santos los católicos tenemos tenemos la obligación de crecer todos los días estar en continuo crecimiento de nuestra fe y de nuestra religión de la moral de los mandamientos sea por lecturas hoy en día hay tantas facilidades a través de los canales también católicos una persona que asiste un podcast semanalmente y la charla de formación por ejemplo ya está creciendo en la fe como la gente lo agradece nosotros que vemos los comentarios muchísimos comentarios agradeciendo justamente esa formación que la gente dice que está recibiendo gracias a los programas dice mire yo esto nunca me lo habían dicho estoy aprendiendo con ustedes muchísimo muy agradecidos y claro usted ve los frutos de ese crecimiento espiritual que eso pues también motiva mucho a seguir haciendo este contenido pero eso hace parte ya con eso yo creo que usted cumpliría ese mandamiento de crecer en la fe claro no obliga a estar leyendo lo que importa es estar creciendo si usted asiste ya un vídeo de estos por ejemplo ya está creciendo entonces catecismo historias de santos libros de piedad o programas católicos que le ayuden a crecer en la fe la verdad es que nos toca pasar vergüenzas que no nos sabemos los diez mandamientos de la ley de Dios o que nos preguntan los dones del Espíritu Santo así justo voy a hacer lo que sea los mandamientos de la iglesia o sea un padre de familia tiene que tener eso en los labios para saber enseñarle a sus hijos los hijos saben más que los papás entonces claro y como la persona va a tener esa seguridad que no me voy a equivocar cuál es el término correcto voy al catecismo ahí tengo la fuente segura y lo que bien decía historias de santos para poder es muy formativo para los niños que cada uno tenga me recuerdo cuando era pequeño que a uno le regalan el santo de su nombre entonces que se yo San Ignacio San Sebastián lo que sea entonces uno ya se identifica con el santo digamos y ve los milagros que hizo de pequeño y eso le estimula a uno a la santidad es súper benéfico para la formación de los hijos sí claro interesante mucho mejor eso darle a sus hijos esa formación católica historia de santos que comprarle por ejemplo no sé cuántas caricaturas y cuántas series y cuántas bobadas que tienen pues el video el libro y el niño va leyendo que yugi no sé qué que un montón de monstruos de bichitos extraños que para su formación mismo primero que todo católica y después intelectual no les sirve para nada sí entonces formémonos en la fe bien y formemos a nuestros hijos bien en la fe y los niños tienen una facilidad para esas cosas de la fe de historias de santos ellos son súper abiertos su alma está abierta para eso porque por naturaleza el hombre es un ser espiritual y está buscando a Dios ellos no tienen problemas de fe no creen todo y es que es así así nosotros tenemos que ser también una cosa bonita perdón solo tocando así de paso el tema de la formación de los hijos decía nuestro fundador el doctor Plinio que la gran influencia que tenía doña Lucilia su madre en la formación de su alma decía era en gran medida por la cantidad de historias que ella me contaba entonces dice él como que creó una imagen así mítica y tan dorada digamos así de todo lo que su madre le iba contando que así era que ella ejercía bien esa influencia para poder formarla realmente todo esto con historias de santos a través de historias bien contadas usted le puede enseñar a su hijo a diferenciar lo que es el bien y el mal exactamente lo que es un vicio lo que es un pecado lo que es una virtud el premio un castigo eso es muy interesante y sabe que eso se relaciona justamente con el próximo punto que es la convivencia familiar que realmente se regla esa relación de papá mamá con hijos todos los días tiene que haber un momento en la casa de que estén hablando estén platicando estén conversando sean en almuerzo como decíamos en otros podcast anteriores a veces los almuerzos son tan rápidos individuales con el celular o viendo la televisión no debe ser así debe ser un momento de hablar de los papás transmitirles la fe hablar sobre cualquier tema también temas bonitos temas católicos y no solo en los almuerzos pero también en algún momento durante el día o durante la noche antes de dormir San José la Virgen María el niño Jesús cuentan que ellos pasaban horas y horas hablando imagínense que conversaciones tuvieron ellos sobre el futuro sobre la iglesia sobre los santos y es necesario ese octavo punto que estamos aquí tenerlo como convivencia familiar tiene que reunir una santa convivencia en familia es algo que no puede faltar en una casa no puede faltar como usted dice ejemplo de la sagrada familia ese convivio ese apoyarse el uno al otro esa formación de padres a hijos la confianza que tiene que tener un hijo para resolver sus dudas con sus padres y no buscar en otros lugares pues cosas conocimiento que es obligación de los padres enseñarle a los hijos eso es muy importante la confianza se crece y va a ser ahí que los hijos van a conocer van a interiorizar en el alma de sus hijos que a veces hay roces hay problemas hay dificultades pero claro el papá no sabe cuáles son los problemas por los cuales está pasando su hijo porque no hubo momento para explicárselos para contárselos que justo en el momento en que estaba con la dificultad la otra persona estaba con el celular en la mano o cosas semejantes es bonito una familia cercana ahí dice miren en el momento en que comemos está prohibido utilizar teléfono y eso es lo más sano que hay con eso convivimos nos conocemos sabemos bien de qué manera ayudar a cada uno y interesante también una familia católica por ejemplo darle la importancia que tiene el día domingo digamos como católico un domingo si están nuestras posibilidades no sé hacer una comida quizá un poquito mejor después de venir de la misa todos estamos bien vestidos después de venir de la misa nos sentamos compartimos si tiene una vajilla un poco mejor póngala el domingo no sólo para cuando vienen visitas no lo principal es su familia el núcleo familiar y el domingo que es el día dedicado a Dios a nuestro Señor honrémoslo haciendo algo en familia algo mejor algo más bonito tal compromiso con Dios primero o después pero también el compromiso familiar si tiene posibilidades hágalo inclusive usted hablaba de doña Lucilia me hizo recordar cómo ella definía lo que es vivir que hoy en día vivir es gozar de la vida vivir no es eso vivir ella decía que vivir es estar juntos mirarse y quererse bien eso es lo que debe reinar en una familia para vivir propiamente o sea estar juntos mirarse unos con otros y amarse amarse bien que es lo que hace Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo y la Santa para eso usted no necesita dinero necesita un buen carro no necesita nada y eso da felicidad estar juntos mirarse quererse bien es simple del mundo una definición espectacular espectacular bueno Padre pasamos para el noveno punto ya estamos aproximándonos que es una parece superfluo pero es importante es una bonita decoración una bonita decoración así como vimos en el podcast anterior que todo lo que son es un arte feo cuadros extraños con manchas figuras que no tienen nada que ver con nada así también en nuestra casa tiene que ser una casa bonita recordemos que el rey ahí es nuestro señor Jesucristo es nuestra señora y tenemos que construir un palacio dentro de nuestras propiedades de nuestra situación financiera posibilidades pero hacer lo más bonito posible entonces cuadros por ejemplo que sean de paisajes que sean cuadros históricos o fotos de cosas de una iglesia fotos de paisajes objetos objetos bonitos nosotros en Brasil me acuerdo que siempre allá hay muchas piedras entonces hacen unos pajaritos de piedra que son encantadores digamos en todas las casas de los cerrados tenemos esos pajaritos con piedra que embellezan la casa sabe que me acuerdo padre que esto pasa mucho en nuestra casa aquí la que tenemos de la comunidad que hay una especie no sé como se dirá un descanso una repisa que está lleno de piedras de colores de Brasil piedras azules ojo de tigre jaspe bonitas sencillas piedras piedras y me acuerdo que es muy como que llegan los niños así a veces que van con sus papás a conocer o a cenar o que se yo que se invitan y llega el niño con sus super carritos y a control remoto y otro con sus muñecos ven esas piedras y dejan todo así todos los carritos todas las cosas así super sofisticadas y se van a jugar con las piedritas porque la inocencia del niño queda contentísima queda satisface su deseo de belleza viene una cosa simple de color agradable bonita y pasan horas jugando con eso es increíble es que todo lo que es bello nos lleva a Dios entonces en el fondo alguien que ve una cosa bella está pensando en Dios está rezando está uniéndose a Dios porque es un reflejo de Dios belleza absoluta el lugar perfecto más bonito es el paraíso el cielo y lastimosamente hoy en día muchas familias jóvenes cosas que sus papás o sus abuelos les han dejado porcelanas bonitas jarrones bonitos adornos bonitos como ya no están de moda se deshacen de ellos y consiguen tener cosas feas modernas horribles que no es una pena es de romper el corazón lo más bonita que pueda dejar su casa sepa que está atrayendo ángeles está está haciendo con que esa casa sea más más de Dios y más de la Virgen una iluminación por ejemplo hasta la luz entonces hay casas que colocan un cable con una bombilla con una luz mínima azul y usted entra casi no ve nada al contrario que tenga una buena iluminación si puede esas abayures se dice abayures luz indirecta lámparas con pantallas que sea muy iluminada porque las cosas de Dios tienen que ser bien iluminadas nuestro señor dice que una luz no se coloca debajo del ceremín más se coloca en lo alto para iluminar así una casa un católico tiene que estar bien iluminada con lámparas bonitas con si puede ser eso de una forma bonita si después en el lugar no se hablamos del lugar de oración donde se está una alfombrita pequeña aunque sea bonita eso enaltece el ambiente tiene que ser un encanto una persona que uno que es un vecino que es una llega a entrar en la casa y se queda encantado esta casa es tan bonita que me quiero quedar aquí quiero pasar todas las tardes aquí eso es interesante y lo más importante padre yo creo que es el último punto el último punto está relacionado con eso porque tiene que estar bonito pero para que esté bonito tiene que estar ordenada y limpia por tanto el último punto así como en el último punto del podcast anterior fue el desorden y la suciedad aquí el último punto es el orden y la limpieza y la limpieza entonces como decíamos la otra vez pues el orden atrae ángeles y el desorden atrae demonios la limpieza atrae ángeles claro y la suciedad atrae demonios entonces la casa de un católico tiene que brillar prácticamente o sea tiene que estar perfumada tiene que uno entrando siente olor de limpieza no puede haber un papel en el suelo no puede haber un objeto fuera de lugar el niño comienza a jugar con no sé cuántos juguetes terminó el momento de jugar guarde los juguetes en otro lugar enseñarle al niño a recoger los juguetes y guardarlos claro depende de la edad que tiene un año y medio el niño no lo va a guardar pero digo irlo educando en ese sentido del orden de repente se quemó un foco en la casa y puede pasar meses años incluso y pues como son es una araña y tiene varios foquitos hasta que no se queme el último todo tiene que estar perfecto lo que dice nuestro señor sed perfectos como vuestro padre celestial es perfecto no se puede pensar no que es que somos pobres y no sé qué recordemos el lujo del pobre es la limpieza y el orden y para ejemplo la gruta de Belén cuando llegó San José con la Santísima Virgen que nadie los quiso recibir en Belén para que naciese nuestro señor que él se tuvo que ir a buscar esa gruta donde él se refugiaba cuando era joven esa gruta de la castidad y llegó era un lugar donde estaban los animales y donde comían y pastaban y bueno qué fue lo que hizo San José cuando llegó lo primero que hizo preparó el lugar dignamente para el nacimiento de nuestro señor era un lugar pobre más pobre imposible seguramente habrá limpiado todo con o sea dejó todo de una dignidad que ni un palacio en el sentido de la limpieza y claro evidentemente él ayudaba por los ángeles ciertamente pero justamente era un lugar pobre pero era un lugar digno limpio ¿para qué? para que naciese el rey de los reyes exacto entonces nuestra casa por más humilde pobre que sea limpia digna limpia y ordenada y eso me parece que nos lleva a la conclusión de este podcast que así como podríamos resumir el podcast anterior en que lo que no puede haber en una casa los 10 puntos se resumen en el podcast anterior lo que no puede haber en una casa es el pecado o aquello que lleva al pecado pues también en el podcast de hoy lo que resume es que nuestra casa tiene que todo lo que hay en nuestra casa tiene que llevar a practicar la virtud a practicar la santidad a crecer en la fe y cuando estamos en nuestra casa como que nos sentimos realmente cómodos cómodos porque estamos cerca de Dios y todo nos lleva a Dios exacto pues Santa Teresa dice la oración se define como la elevación de la mente a Dios en nuestra casa podemos estar siempre rezando en ese sentido padre muchísimas gracias hermano Gerardo también por el programa del día de hoy muy agradecidos creo que va a ser mucho bien para las personas y como siempre nos despedimos pidiéndole su bendición padre para nosotros y nuestros oyentes con muchísimo gusto el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén salve María salve María